¡Suscríbete al canal! 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 Creo que era por aquí, ¿no? Sí. Yo aquí no puedo coger más balas, ¿no? Nos quedan dos balas nada más, pero bueno. A ver, tenemos que ir a los mecanismos. Los mecanismos... Justo a tiempo. Los mecanismos... Era allí. Allí, a ver. Sí. Esto era, esto era. Vale, ahora podemos ir por ahí, ok. Y ahí tendrá que estar el tercero. Supongo, ¿eh? No... No me hagáis mucho caso. De hecho, vamos a cambiar de arma. Porque solo nos quedan dos balas. Y yo creo que ahora que podemos curarnos podemos ir a melee. Y nada, a ver hasta cuánto llegamos hoy. A ver si conseguimos avanzar. Porque es que el otro día perdimos media hora en el puzzle de las narices. Ahora ya no puedo ir, ¿no? Aquí habrá, pues seguro que habrá otro puzzle. Ya lo verás. Como hay otro puzzle, creo que lo voy a mirar en internet. Porque yo no me voy a poner ahora... Dios. A ver, los chiquininos esos... No son difíciles de matar, pero... Los grandes, sí. No puedo esconder de ti de alguna manera. Venga, vete para ahí, tío. Vete a vivir la vida triposa. Ahí, ahí. Eso, vete, vete. Por lo menos sé que si me disparan una vez no muero, ¿no? Vamos a ese ahí. Pero ese yo creo que se va a pirar ahora. Aquí tenemos algo y aquí tenemos otro algo. ¿Qué es esto? Ah, mira. Para recargar el cerebroide, ¿no? ¿Ves? Tenemos tres. La movida roja de los lados, digo yo, que debe ser... ¿Estás por aquí, amigo? Que te estoy como escuchando. No. Vale. Solo se puede usar una vez cada aparato de estos. Tiene pinta. Vale. ¿Tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No, tío. No me fastidies, hombre. Por Dios. Otro puzzle de estos de mierda, tío. Pues es que se me dan fatal, ¿eh? Me he tirado... Porque de hecho ayer no streameé porque... Porque, bueno, aparte de que no tuve tiempo, quería jugar a este. Y quería resolver el puzzle y todavía no lo había resuelto ayer. A ver si no nos dispara el pesado. Ahí, muerto. A ver si hay algo más aparte del puzzle, tío. No, aquí ya es el otro lado, así que nos daría un poco igual. Vale, pues tengo que hacer el puzzle. Pues creo que lo voy a mirar, ¿eh? O sea, igual que el otro lo he resuelto yo, seguro que es hasta más difícil, verás. A ver. Este tiene uno, dos, tres y cuatro cosas que se mueven. Este no lo resuelvo yo ni de coña. Espérate, que lo voy a mirar en internet en un milisegundo. A ver, éliteguías, éliteguías, lo siento. O sea, yo, a mí no me gusta hacer esto, ¿eh? Pero es que paso de tener que coger otra vez un papel y tirarme un día entero quebrándome la cabeza para conseguir hacerlo. Y además, ni siquiera lo había resuelto. Luego lo he resuelto sin querer. Así que, éliteguías aquí abajo, puzzle. Puzzle, puzzle, vale. Se puede resolver este recompecabezas si lo resuelves del tirón, si no toco nada. Vale, y tengo que hacer lo siguiente. Podemos resolver este recompecabezas haciendo lo siguiente. Usar el piñón inferior cuatro veces. Piñón inferior, que supongo que se refiere a este, ¿no? Cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Usa la rueda dentada de la izquierda. O sea, este. Cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Dentada superior cinco veces. ¿Cómo pretenden que yo adivine esto, tío? Dentada superior. A ver si yo ahora no puedo... ¿Eh? Yo no puedo... Ah, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, una lógica aplastante, ¿eh? Me estás matando, amigo. Inferior una vez. Una. Dentada de la derecha cinco. Madre mía, esto es complicadísimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dentada inferior cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Engranaje derecho una vez. Uno. Engranaje inferior tres. Uno, dos y tres. Ah, pues mira. Pues sí, lo hemos resuelto. Pero vamos, gracias a... Gracias a una guía. Madre mía, pero ¿cómo pretenden que yo sea capaz de resolver una movida con tantos giros, tío? Si es que eso es imposible, tío. Vamos, supongo que habrá una manera si consigues entender el algoritmo, ¿no? Porque eso no es más que un algoritmo. Pasa que yo como no soy muy matemático, yo soy más científico que matemático. Se me dan mal estas mierdas, tío. Vale, pues tenemos la última llave. Pido perdón, tío, por usar la guía. Pero... Un poco vamos a estar frustrándonos, ¿no? Es que yo lo tengo más claro. Juegos son para disfrutar. Tenemos un... Un chiniguinis de estos. ¡Chiniiguinis! Dispara, venga. Es mamón, ¿no? No ha cambiado. Como ha cambiado de lado para disparar, ¿eh? ¿Eh? Dos a la vez, ¿no? Corre, 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 que no nos disparen. Este, por lo menos, son cuatro o cinco golpes, ¿eh? Mierda, mierda. Mierda. ¿No estamos? Vale. Ese ya va a morir, ¿eh? El grandote. Muerto. Y yo siento... ¡Oh! Serás mamón. No huyas, no huyas. ¡Anda, mira! ¡Anda, anda, anda! Y esta animación... ¡Anda, qué guay! ¿Hola? ¿Eh? Espera, que se... Que tengo puesto el mando, tío. De una manera que se me desenchufa. Por vagancia, básicamente. Venga, ahora. ¿Y cómo estamos de vida, hemos dicho? Pues enchúfate, enchúfate, amigo. Enchúfate un poco de life. In your life. Life in your life. Como la canción Sweet from my sweet. Canción reggae. Sweet from my sweet. Nanananana. Oh, tenemos a dos espectadores. Saludos a nuestros dos amigos. Si queréis saludar. ¿Fijáis algo? Yo sé que a la gente le da vergüencita decir cosas. ¿Qué? Venga, último. Último cacharro. Ah, mira, hay un... Hay un piso más. Además nos ofrece... Ofrece ambos pasillos. Hay que esperar a que vuelva el ascensor. No, malditos hackers. Hola, malditos hackers. Si te atreves, haces bien. Hay que atreverse en esta vida. A ver, era más abajo. Tenemos que... Podemos ir para acá o podemos ir para el otro lado. Esto es el otro lado de... Claro, esto es el otro lado de donde estábamos antes, tío. El aparatejo este de aquí, tío. Es verdad. Vale, ¿y yo aquí qué podía hacer? ¿Y qué podía hacer? Podía hacer esta movida de aquí, ¿no? Que no me acuerdo tampoco para qué servía. Anda, mira. Que yo no sé si es esto lo que hay que hacer. Pero bueno. Mientras se vayan haciendo cosas... Amigo, adiós. Me han llevado la bola. Vale, entonces tendremos que perseguir la bola, supongo. La bola va para acá. Ah, sí, es verdad. Y teníamos el cacharro este de aquí. Este cacharraco. Teníamos otro control, ¿no? No había otro control. En este lado. O era en otro lado. No me acuerdo. Bueno, aquí tenemos de todas maneras... Este aparato. Tenemos este aparato. Patoaparato. ¿Patoaparato era de patoaventuras? No me acuerdo ya de esa movida, ¿eh? Ya tantos años. A ver, ¿esto qué hace? Pato mueve la grúa, supongo, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo cojo y giro. Coge la bola. No puedo hacer nada con la bola. ¿Y este otro aparato? Oye, pues si esto yo... Esto yo lo había usado en la otra partida. ¿Sí? ¿No? No estoy muy seguro, la verdad. No me suena. Vale. Y si yo ahora... Si yo ahora uso esto... A lo mejor sí funciona, ¿no? Efectivamente. 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 Muy bien. Amigo. Parece estupendo. ¿Y ahora qué? Tengo aquí un control, pero este... ¿Este sería? Ah, pues mira. Parece ser que sí. Estamos haciéndolo todo de... Un paso más cerca de la creación. Nos ha saltado el logro. De la creación. De que vamos a conocer a nuestro dios. Lo estoy haciendo un poco de potra todo, ¿eh? En esta ocasión. Tenemos ahí otro mando. Tío, ¿y este para qué sirve? Este era el de la otra bola. Sí, sí. Este era el de la otra bola. O sea, ese no tiene nada que ver. El de la bola que daba vueltas que teníamos que montarnos. Muy bien. Y esto nos lleva... Aquí. Aquí no hemos estado todavía, claro. ¿Veis que ya no da rascones, no? Pues es porque le baja un poco la calidad. Como ya sé de por sí, se ve bastante bien. Le he bajado la calidad y lo he puesto en rendimiento. ¡Oh, oh, 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 oh! Nuestro amigo Rodolfo, el langostino que llevamos pegado. Madre mía, qué pesadilla es el parásito este, tío. Todo el rato, cada vez que hace eso, además nos quita vida, ¿eh? Vale, entonces, ahora como sabemos cómo curarnos, pues nos curamos. Así por lo menos, aunque tengamos al parásito. Bueno, que hace su trabajo, ¿no? Que es cargar con la movida esa, pero... He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo. Y ahora ya sé que hay enemigos. Mira, vainas, tío, de estas de las de antes. ¡Oh, mira, tengo un tercer espectador! ¡Hola, buenas! Saluda, si te atreves. Y yo te saludaré a ti, que yo sí me atrevo. Yo siempre me atrevo. ¿Esto qué haces? Esto es lo de las balas, ¿no? Sí. ¿Para qué servirán las del medio? Será otro tipo de munición, seguramente, ¿no? Las seis ranuras esas, así como oblongas. Oblonga, como me gusta la palabra oblonga. Pues esas ranuras seguramente serán por munición también, ¿no? Digo yo. Vale. Cámbiame el arma. Y recarga. Y ahora que tenemos balas, pues, yo qué sé. Tenerla siempre cargadita, ¿no? Y ahora cámbiame el arma otra vez. Y ponme esta. Vale, por ahí no podemos ir. ¿Qué es eso, tío? Son bichos de esos asquerosos que están ahí todos vivos, ¿no? Canibalizando ahí lo que sea. Canibalizando en la ciudad. Por la noche con su coche. Canibaliza en la ciudad. Eso es lo que cantaba... Anibal Lecter. Ja, 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 ja. Yo estoy graciosito, lo sé, lo sé. Perdonázme. Yo soy así. Me gusta la elegancia. Creo que solo puedo ir por ahí. Pues no. Por aquí también puedo. Sí, pero creo que por aquí... Poca leite, ¿no? Sí, poca leite ya. Hay que ir por el otro lado. Qué guapo esto, ¿eh? Mira, mira qué imagen. Si es que te juego todo el rato puedes hacer unas fotos... Guapísima ahí con las movidas rojas, los tentáculos, tío. Eso sí, a la peña que le guste... Cierto tipo de dibujos japoneses con tentáculos, tío... Vamos, se tienen que poner hasta cachondones y todo viendo esto. Ese es un enemigo, ¿no? ¿Está muerto o qué? Me ha quedado un poco de asquete. Los enemigos estos son como babosas. Ahí está. La animación esa no se ve si es que es a la segunda, ¿no? Parece ser. Le das un golpe y a la segunda le hace la animación. He escuchado como que me venía alguien por detrás. Pero bueno, soy un rayado. Estamos en el exterior. Esto es otra bola. Vale, pero no nos lleva, ¿no? Tenemos que avanzar. ¿Me podemos ir? Sí. Y ya está. Muere. Esqueroso bicho baboso. ¿Se mueren? Sí. Es que no sé si estos bichos luego se van a despertar y nos van a atacar. Así que yo me los cargo por si acaso. Y otro... No sé si nos hemos quedado alguno. No, yo creo que no, ¿no? ¿Por qué no puedo pegarle a este? ¿Eh? Pues estoy como agachado, ¿o qué? Ahora. No me dejaba, tío. Vale. Me iba a dar a disparar la oculta. Aquí tenemos a otro. Boris. No me atrevo a compartir espacio con vosotros. Ahora que tengo que ir con más cuidado. Antes iba que sin cuidado, porque como no había enemigos, la voy un poco más... un poco más acoyonada. Acongojada. Acongojado y acojonado se diferencian en solo una letra, ¿no? Acongojado. Le quitas la G. Acón. Claro, le quitas la G, cambias la N por la J. ¿Podría ser que acongojado se creara como eufemismo de acojonado? ¿O fue acojonado una exageración de acongojado? Va a ser más faltón. Habría que preguntarle a la Real Academia. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de brillo, tío, yo creo. Porque aunque se ve bien... Tiene para qué sufrir, ¿no? Creo que además así el vídeo siempre se va mejor. Aunque se oscurece un montonazo. ¡Suscríbete al canal! Tía, cómo mete este bicho, ¿no? Déjame sacar otro arma. No me dejas... ¡Mierda, me mata, 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 me mata! Me mata, me mata, me mató, ¿no? Me mató, joño. Tía, el Torete, ¿no? Como una especie de Torete ahí asesino, tío. Eso, me ha pillado sin las copetillas. Yo creo que a lo mejor con las copetillas sí que le hacemos más daño. O a lo mejor es un enemigo del que hay que huir. También puede ser. A ver... Es justo al llegar aquí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Hemos dicho que por aquí atrás no podíamos hacer nada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tengo dudas. Tengo buena memoria, pero... A ver, cambia de arma. Que yo qué sé, que ese bicho a lo mejor si le podemos pegar desde lejos... Ah, bueno, no. Vuelve a cambiar de arma. Que primero hay que matar a... ...rampas aquí colgados. Este no porque está muerto. Hola, yo soy gigante. Ah, no, no es que sea gigante. Es la perspectiva. Es gigantesco, tío. Ah, estaría bien que se pudiera guardar. Porque así podría guardar cerca del toro. Oh, creo que el toro es ahora mismo ya cerquita. Después de este túnel, si no recuerdo mal. A ver, recarga. Ah. Ese de ahí. Ese de ahí. Ese de ahí. Ese de ahí otro. Y no hay más, ¿no? Ese de ahí uno. ¿Qué ha sido al entrar? Ah, no, no. Ha sido después del aparato este, sí. Porque hemos movido la valla esta, ¿no? Era lo que... Dicho que aquí no había nada. Pues será como una especie de hostia. El toro ese loco. ¿Toro loco? Este lado. Se le conoce como el toro loco. Aquí era, ¿no? Aquí, aquí ha sido, aquí ha sido. Vale, a ver. Lo primero, cambia de arma. Estamos bien de curación, así que... Viene, viene ya el toro. A ver, sepárate. Que le pillemos desde lejos. Bueno, este tío yo creo que aguanta lo que le eches, ¿eh? Parece que daño lo estoy haciendo, pero... Recarga, amigo. Te estoy haciendo la 3-14. Pues no aguanta este bicho, Nina. Como para matarlo a melee. Venga, te paras, recargo. Quedan las balas del cargador y dos más. No, pues sí que aguantan estos bichos. ¿Ya se ha muerto? No. Recorre, recorre. Que como nos trinque de cerca, ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues... ¡Ah, menos mal! ¿Cuántas balas nos quedan? Cuatro. ¡Uf! No tengo recarga, ¿no? Vale, vale. Coño, pues... Eh... Yo no sé que han sido... Diez disparos... Uy, diez. Con ese. Diez disparos. Han sido, más o menos. Que al melee... Pues supongo que serán otros diez. A ver. Cambia a esta, tío, porque los toros hay que matarlos a disparos. Está claro. Este nuevo enemigo... Bueno, pues... Esperemos que no haya muchos toros. Porque no tenemos muchas balas. Y no creo que a melee se le pueda derrotar fácilmente. Juraría que he escuchado otra vez pasos, tío. Y pasos implicatoria. Por aquí, obligatoriamente. Entonces llevamos treinta y seis minutos, ¿eh? Estamos avanzando, ¿eh? También es verdad que hemos hecho trampas en uno de los puzzles, pero... Pero bueno, me he currado el otro, así que... Te curras uno, no hace falta currarse dos, ¿no? Esto no es donde estábamos antes. O que es algo parecido, ¿no? Estas cosas rojas que salen de los... De las vainas... Órganos eléctricas... Órganos eléctricas... No, no hay nada. ¿Eh? He escuchado algo por ahí. Ahora mismo estoy un poco perdido. Pero supongo que simplemente habrá que seguir avanzando. Susto más dado, mamonazo. No lo puedo matar. A ver si no pueda. Por lo que sea... A ver si no. Aquí no es donde... A ver si no, no, no. Aquí no es lo del toro, no, no. Que todo se parece, ¿eh? Hemos llegado aquí a una rueda. Tiene un control o algo. Sí, aquí hay que subir. ¿Qué es esto? No, no, no es nada. Ah, esto es. Parece que las babosas esas se... Se unen... Para hacer cadenas babosas. Hacen cadenas babosiles. No sé con qué intención. Pero... ¿Y por el otro lado? Una port... Que todavía no puedo abrir porque necesitamos tres luces. Mira la luz. Mira la luz. He escuchado por aquí a una babosilla. Ha sido un sonido ambiente. Además, ahora sabiendo que te pueden salir enemigos de casi cualquier lado, siempre tienes un poquillo de miedo, ¿no? Me está molando más la segunda parte del juego, ¿no? Precisamente por eso. Porque hay un poquito de acción. La primera era como muy reflexiva, muy... Muy de un walking simulator. Simulator. Walking simulator. Walking simulator. ¿Qué estás contando, tío? Ha sido... Eso parecía un gigante, tío. ¿Qué estás contando, tío? ¿Qué estás contando, tío? Tenemos aquí al castaña este. No lo puedo meter desde aquí. Bueno, pero lo podemos debilitar, ¿no? Digo yo. Vale, podremos disparar a la cabeza. ¡Oh! No me digas que no puedo atravesar, tío. Qué... Qué guar... Vale, o sea que tenemos que enfrentarnos a este... En cuanto le demos a... A esto. Pero es que tengo tres balas, tío. Tengo tres balas, tío. Mi enfrentamiento no va a ser cómodo, ¿eh? Bueno. Recemos. Ah, bueno, ¿no? Mira. Ahora él entra, pero entra aquí, pero yo ya no estoy. Bueno, bueno, entonces... Entonces, chulipirulí. Chulipirulí. La expresión tan antigua. Balas. Ah, vale. Venimos a recargar aquí. Venga, venga, venga. Sí, sí, sí. Todo tiene una lógica. Una lógica jugable. Si ahora yo ya con estas palas sí me puedo matar al... Sí me puedo matar al... Al torete. Vale. Y aquí no hay nada más. Ah, sí, mira. Para activar la llave. Claro, y ahora realmente el reto es derrotar al... Bueno, un momento. Cambiar arma... Arma 2... Arma 1 es a la izquierda y arma 2 es hacia arriba. Y esta sería la arma 2. Vale, vale, vale. Corre, corre. Déjame que me cambie de arma rápidamente. Vale. Con la cabeza, tío. A ver si así te mueres más rápido. Fallado. Fallado. No te arriesgues tanto. Ahí yo creo que le he dado en la cabeza. Ahí también. Sí, yo creo que en la cabeza muere antes. Pues... Hemos gastado bastante menos balas, ¿eh? Entonces tenemos que volver... A cambio de arma. Volver por aquí, ¿no? Tenemos que hacer el camino que hemos hecho, pero hacia atrás. Para abrir la puerta esa que... No sé dónde está ahora mismo. ¿No por aquí puede ser? ¿O era por aquí fuera? ¿O era arriba, no? ¿O era aquí arriba? ¿O era arriba? La memoria me empieza a fallar. Sí, yo creo que era por aquí, además. Sí, exactamente. Recarga, recárgame. Los... Los tentáculos de vida. De hecho, estamos... Estamos hasta arriba de vida, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? Que nos está creciendo como unos tentáculos asquerosos. ¿Eso qué es? Por culpa del parásito... ...Rodolfo. Muy bien. ¿Para allá, no? ¿Para acá? ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Otro toro, tío. ¡Fastidio, hombre! No mola nada, ¿eh? Pero este no lo podríamos cargar desde la distancia en un momento dado. A ver, vas a volver, amigo toro. ¡Mi amigo toro! Ah, no, era mi vecino. ¡Mi vecino toro! No vienes, ¿no? Te nos lo vamos a encontrar igualmente. Eso lo tengo más claro. Por este lado. Allí había un par de... Un par de, sí. ¿Alguien por la espalda? No, no, no. Vete, vete pa' ahí. Vete pa' ahí. ¿Y a ti te puedo esquivar? ¿A este no? A este le tengo que dar pa'l pelo, pero... ¡Poño! ¡Paya leche, no! Estos no meten tanto, ¿no? Este me ha dado... Pensaba yo que eran menos peligrosos. ¿Cómo era para... Con este. Lo aburrido que fue el otro día y hoy está haciendo un gameplay súper divertido. Supongo que hay momentos y momentos, ¿no? Un susto, tío. Me has dado un susto, tío. Está vivo también, tío. Hemos dado como toda la vuelta, ¿no? Parece ser. Tenemos un camino por ese lado. Por este lado. ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Corre! ¡Corre, amigos, corre! ¡Corre! Vale, soy hiper lento girando, tío. Supongo que con ratón será más fácil. Hace luego tenemos terreno para alejarnos de él. En eso no es problema. Ah, mira, aquí volvemos al principio. ¿Cómo vienes, amigas? Amigos toros. Mi vecino toro se ha ido, tío. Mira, está ahí el capullo. Venga, 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 aléjate, aléjate. Que te voy a meter a través del... A través de esto. ¿Estás haciendo payase? No tengo balas ya. Me quedan cuatro. Me parece a mí que tiene programado que no... No tiene programado nada. Voy a decir que no avance más de X distancia, pero no. Ni de coña. Pues nos quedan dos balas, tío. Bueno, algo es algo. A ver. Tenemos este camino y el otro, ¿no? Y luego este. Yo creo que este es circular. O sea que nos hemos encontrado con el toro y no nos ha dado tiempo... ...de investigar, pero yo creo que sí, ¿no? Vamos a un sitio que es parecido al otro. Aquí no puedo ir, ¿no? Ah, pues no, 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 no es circular, ¿eh? Ah, este es el otro extremo, de hecho, que es donde veíamos el toro a través de... ...alguna ventana de por aquí, sí. Vale, vale, vale. O sea que son como tres... ...como tres, no sé... ...andenes. Son como tres andenes, ¿no? O algo así. Este es el último. Vamos a ver este primero. Los últimos, los primeros. Aquí solo hay esto, que es un ascensor, ¿no? Venga. A ver si tengo la potra de que justo he venido al inicio del puzzle de esta zona... ...pues sería súper bueno. En el punto más bajo. Un logro. En el punto más bajo. Esta es la zona más baja de todo... ...todo el área. Pues no me mola mucho estar en la parte más baja, la verdad. Porque es el típico sitio donde van cayendo los enemigos y se acumulan. Ya tenemos ahí un... ...un bicho de esos asquerosos... ...que lanzan cosas. Y a ese no le podemos dar, ¿eh? Con el... ...con el melee. Vamos a cargarnoslo. A ver si podemos matarlo de un disparo. Ahí nos ignora, ¿no? Vale. De un tiro mueren. Pero me han quedado atrás cosas por recorrer, ¿no? O sea... ...quiero decir... ...de más cosas, ¿no? Ya suena a... ...a monstruo. Monstruo muy gordo. Podemos ir por aquí, ¿no? A cualquiera de los dos caminos nos da mal rollete, ¿eh? ¡Coño! Monstruo, es que esto es una movida gigante. Con una cara. Hostia, parece un... ...un bicho de estos del Dark Souls, ¿te? Uno de estos del Dark Souls 3, que eran como blancos, que eran babosoides también. Vale, o sea que yo puedo ir hacia el babosoide gigante. No creo que siempre sea la mejor opción. Yo veo un bicho así de grande y no me apetece ir hacia él, la verdad. Tú que eres Dios. Es nuestro creador. Creador de todas estas infamias. Usar. Ah, es un... Es un... Es una herramienta. ¡Qué mal rollito! ¡Ja, ja, ja! Mamón. Tío, como nos ha dado ahí... Cúrate. Nos sigue con la mirada, ¿eh? O sea que no le ha gustado lo que hemos hecho, ¿eh? Le hemos quitado como una especie de hijo, ¿no? O algo así. Una tripa gigante que es como su hijo. ¿Qué cuyones es esto, tío? La verdad es que mola mogollón el bicho este gigante, tío. Anda, hemos entrado... Dentro de él, ¿o qué? Es biotecnológico. ¡Oh, otro puzzle! Yo creo que esto da la vuelta, ¿no? Y que termina llegando a donde hemos llegado al principio, o sea. Pues venga, vamos a intentar el puzzle un par de veces o tres. A ver si es un puzzle más fácil, o por lo menos más intuitivo. ¡Eh, puzzle! Se ha ido el puzzle. Bueno, pues... Aún así habría que haber hecho eso seguramente, así que... Nos volvemos. Ahora voy a dar la vuelta por el otro lado, que yo creo que es que volver al mismo sitio. Pero bueno, por comprobar. Entramos aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, por ahí hemos venido. Y este es el otro camino. No me gusta, no me gusta confrontarles, tío. Es su mundo, tío. Si puedo respetarles... Los respetaré. No sé si ese se va a ir ahora por ahí. Venga. Ah, mira, que hay otra cosa. Balas, de lujo, venga. Pues entonces por el otro lado había algo más, ¿eh? Hay que ir a verlo. Bueno, pues aquí se termina este... Por cierto. Recarga. Y ponme la otra. Tío, en serio, me vas a hacer enfrentarme al pesado este. Vamos a morir. ¡Tos bichinos chiquininos! Tienen su peligro, ¿eh? Tienen su peligro. Corre, corre, corre. No. Vale, porque justo después del Megazor ese, que es una especie de Megazor, no me digáis que no. Dinosaur Mammoth, Dinosaur Tiranosaurio, Dinosaur Tricerato, el Murciégalo. Sí, vamos a ver, por aquí era, ¿no? A ver, por aquí arriba hemos dicho que... Ya por aquí no podíamos bajar, ¿no? Y ahora cuando nos metemos aquí en sus tripas raras... Podemos tirar por aquí. Que yo creía que enlazaba. Pero me da a mí que no, ¿eh? Ahí no podemos ir. Por aquí sí. ¿De aquí sale un tontaina? ¡Mierda! Estoy rodeado de... Estoy rodeado de capullo, este. No sé, se fue. Ahí tenemos unos chiquininos. Ahí tenemos otros grandes. Salen de un lado, se meten en otro. Ahí ya se ha vuelto, tío. ¿Estás obligando a matarlos o qué? No quiero yo matar la fauna local, hombre. Tiene que haber alguna recompensa interesante, ¿eh? Porque si no, no pondrían a tantos... ...mamones. ¿Qué tarda en cargarse esta mierda? Un montón, tío. Ah, mira. Si le pillas en... ...le pillas en las cabezas... ...lo cargas. Pero es complicadete, ¿eh? ¿Cuánto nos quedan? Todo por ver que hay en este lado. Toma, ya. Oye, pues en este lado hay cosas, ¿eh? Esta zona es enorme. Ya, chaval. Pero como hay tantas bifurcaciones ahora de repente. Tenemos una puerta que no podemos abrir, ¿no? No. Oye, pues esto tiene que hacer un mapa mental, ¿eh? Porque... Pasa que pasa. Yo deja de vigilar, amigo. Pasa que pasa. Yo deja de vigilar, amigo. yo no digo nada pero cabrear a un ser tan gigantesco no sé si es una buena opción estamos abiertos ahí abajo mierda pues no le he trincado en la cabeza mierda, mierda, mierda déjame salir ya me han trincado a la vez pues lo dejamos aquí además justo en esta muerte pues no sé se está poniendo complicado pensaba yo que era un juego más relajado pero no, se pone complicado nada, muchas gracias a todos por vernos ya sabéis aquí en YouTube en diferido, en directo, en cualquier medio a nuestro alcance y aquí estaremos otro día para seguir jugando a lo mejor dentro de un rato hago 7 days to die muy probablemente y nada sed felices gracias por existir y aquí os esperamos muchas gracias y hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.